En el año 1918 terminaba la Primera Guerra Mundial. La derrota de las potencias centrales frente a la Triple Alianza fue total y los tratados de paz que pusieron fin al conflicto sembraron la semilla que, apenas 20 años después, supuso el surgimiento del mayor conflicto bélico en la historia del mundo. El auge de los movimientos totalitaristas, propiciado por la hecatombe económica provocada por el crack del 29 y el rencor tras la derrota y la abusiva paz de la Primera Guerra Mundial, derivó en que el 1 de septiembre del año 1939, Alemania iniciara la invasión a Polonia, dando comienzo a la Segunda Guerra Mundial. 1 de 9, 1939 Hitler conquista a Polonia y todo se va al garete Francia y Inglaterra reclanan la guerra a Alemania, luego ocupan rápidamente Dinamarca. Hitler entra en Francia y los galos no aguantan, todo parecía controlado, los planes fallan, firman la paz y Francia queda dividida, parte para los nazis y la otra casi que también. Operación León Marino, para invadir Gran Bretaña, se crea la Luz Bafé para bombardear, aquí nada va a ser igual. la Luz Bafé para bombardear, aquí nada va a ser igual. Alemania, la Unión Soviética Roto del pacto, atacan por sorpresa Y se adentró kilómetros en su erlo ruso Los alemanes pierden por el general de invierno Las tropas inician la contraofensiva En el Pacífico Japón ataca por el Harbour Pero es derrotado por MacArthur En Rusia, batalla de Stalingrado Ganan a los alemanes Hacen retroceder a los nazis Desembarco de Sicilia Los rusos hacen retroceder a los alemanes Y los sustituyen en los bancanes Desembarco de Normandía En el 44 Sorpresa para los alemanes Se quedan sin defensa Y las tropas extranjeras Entran en Alemania Es el principio del fin Rusos y americanos Entran en Berlín Alemania derrotada Fin de la guerra en Europa Caída de Japón Fin de la guerra en el Pacífico Ooh, 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 ooh Y esto ya se acabó Ooh, ooh, ooh 1 del 9 de 1939 ¡Gracias por ver el video!